Arata, habla pepapu ¿O que tienes contra mi? ¿La ley de hielo? ¡A la velocidad de la luz! ¡Alce, mueve tu trasero! ¡Ay, la metera! ¡Alce, mueve tu trasero! ¡Les dije, mala idea! ¿Será que pelearé con el Alcha? De no ser por esas veces en que cometo la gran barbaridad de ponerme a pensar O por esas otras veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar De meditar mirando al peso al despertar, de imaginar cualquier cosa De no ser por esas veces en que suelo respirar podría jurar que no te recuerdo nada Y lo peor es que yo te conozco tanto que podría recordar de quién eres o si lo olvidas Y lo peor del caso es que le quise tanto que podría dictar clases intensivas de tu vida Por eso casi sé cuándo me estás pensando Por eso quiero saber cuándo de mí te olvidas Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando echar el tiempo atrás de nuestras vidas El único detalle es que la ciencia no ha podido Crear esas maquinitas del tiempo Por eso creo que nos resulta un poquitico bien odio Volver a los días en que tu cuerpo Estaba convertido en río sobre el mío Dejando escaparse el lío esos orgasmitos lentos Te cabe acoterniciar al mismo tiempo Hasta que un cigarrillo da la fecha de fallección Mi un crimen mató también Es maquia bélico melitar A solas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un negro no puede ocultar Es maquia bélico melitar A solas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un negro no puede ocultar Escribo solo versos tristes en algún patético Lo que convertiste en releo lo que escribiste cuando eramos felices Más o menos felices Dice el día como mariposa lo que hoy sé que son lombrices Estoy en esos tiempos en que gota a gota la mente se agota Pasan los días y apenas lo dotas La rutina es implacable El mal humor de ropa No me puse como un don nadie con cualquier ropa Pero te juro que estoy harto Hoy voy a comenzar a escapar de mi cuarto Ya estoy harto Hoy solo quiero pensar en cosas que me hagan reír Sí, que me hagan ser feliz Ay, que son bolos, que comprende, va a dejar ya Arrancar de raíz, todo recuerdo infeliz Y ahora Si te preguntan di que estoy pensando en mí Y aunque sobren rimas de nostalgia que te va a cantar Aunque el clima se me ponga gris Arriba a mi frente va a estar al del tiempo No se niega a esperarme Yo lavaré contracorriente a un avión ¿O qué? Más cagado que pendejo el culo de ese alguien Como una voz que te dice que A las estrellas un huevo no puede ocultarlo Es más que ver y no me ha dicho Alza donde insumible y que todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un huevo no puede ocultarlo El porqué, el porqué llegamos a este punto Es muy difícil de decir Como determinar causas de que ya no estemos Aunque nos queramos Pude haber sido por mí, pude haber sido por ti Pude haber sido cualquier cosa Pude haber sido incluso el ateo de una mariposa El hecho es que nos perdimos para siempre El hecho es que nos perdimos para siempre To the LA El hecho es que nos perdimos para siempre The he hecho es que nos perdimos para siempre The he hecho es que nuestro amor ya 보였 en su línea ya, por favor. ¡Gracias! Oye, Quintecca, ¿y vos qué juego jugás de... de Sting? Que a veces te voy a jugar otro juego. Aparte de dos, también. ¡Gracias! Good day to fight! ¡Gracias! ¡To the enemy! Axe grows stronger, rest is for- ¡Gracias! Axe goals! Enemies need killing! ¡Gracias! No, 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 no! ¡Gracias! Axe charges! Rest is for the dead. ¡Gracias! Lo que puede hacer Axe es sacar botas de... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tranquilo! Ya lo maté una vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Axe run! ¡Axe charges! ¡Good day to fight! ¡FIGHT IF YOU CAN! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Cuidado! ¡Vamos a la lucha! 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 ¡Vamos a la lucha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay alche! ¡Suscríbete al canal! 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 AXE GO AXE GO Buena día para luchar Venía que matar a este doctor Enemios necesitan matar Va a poner war It's time to die To the enemy You and what army My quiver is empty Despausen, despausen, mueren, no veo Papu, sorry No me puedo mover, no sé por qué Recién no me podía mover, no me podía mover Papu Pero entonces pues silenciame, pues muteame, vaya la mierda Cut and run Axe trades in debt To battle Axe runs Axe charges Rescues for the dead Show your word Axe goes To battle Here comes the act Do it yourself Axe dead What the hell is that? What the hell is that? O sea, la verdad no entiendo la función de la wing Cure nilis Ture nilis Howl is under attack Injil Wars team We come to a fight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saca su golpe! ¡El arma de la guerra! ¡La guerra de los enemigos ha sido denunado! ¡Saca su golpe! ¡Vamos a la guerra! ¡Era mi vida! ¡El otro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Refenquid! ¡Ma drarietos! ¡Hola de los muertos! ¡Muy bien! ¡Ame es que combat shopping! ¡ Editorial! ¡Una guerra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al enemigo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no? ¡Magnos! ¡Gracias! 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 ¿Quieren que vaya abajo para hacer tres líneas o no? ¿O está bien? Ok, voy, voy, voy Voy, voy Esperen, estoy gordito, estoy gordito Ya me cansé ¡Fuera! 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 ¡Aaaah! ¡Fuera! ¡Fuera! Magnu déjalo que avance, papu ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ya ya apoyar apoyar para apoyar jajajaja no carallo Ah, esto. Te van a hacer perder, chicha. Ah, esto. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué alguien piensa en las niñas? No, 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 no. ¿Qué alguien piensa en las niñas? jodidas zapalcon de mierda viejo 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 ...¡Suscríbete! ¡Tincere! Me saco la mierda Yo dije Tinker No dije Varas Ya se puso feo tío Ah no esta feo No se puso No se puso No se puso Salifuè El Magnus es la salvación De nuestras cagadas Yo si ¿Te estás mirando al espejo? ¿No? ¿ плensar? ¿Los más? ¿Los más? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I shall find you Tranquilo tío I shall find you I shall find you What made you take use for the jump? I told you, trust me Magnus And someone told me I am sick I am trapped The enemy's middle tower has fallen Ah yes I believe of my own Brown shivers ¡Suscríbete! 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 Oye, ¿Por qué se estafa de mi save, viejo? Ah, ok, ok. Las estructuras radiadas están fortalecidas. ¿Por qué siembra a mí? Salí, no va a culear ese. Ponle tu totem, ¡tu totem! ¡Tu totem, ponle! Terminamos la, papu, porque salemos la p*** que nos revienta el horto. ¡Rosia! ¡Rosia! Con Quintecca ya lo podemos matar a Roshan. Yo creo que Quintecca. ¡Rosia! 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 ¡Mátalo! 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 ¡Qué fea entrada! Si, yo se la chupo Sí, pero no tienes sed, lástima, tuve por no poner celestean warm Tu top tower está bajo ataque ¡Jajaja! ¡Mátalo! 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 Y ahora estuvo bombado ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Nace la mar! ¡Jijiji! Ya, 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 no se pongan sentimentales Ay, la puta Tuve la intención Ah, ya, torro Oye Tinker, ¿y por qué te saca la gong? ¿Y si te la saco esta más bien? ¿Y si te tanoge la gong? ¡Cancel A.K.A. y la vida es la muerte! Hoy es que te coge la muerte... ¡Fue lo peo de quien te está representando lamentablemente! sacarle guiso entonces esa para vos, esa para mí en mi época ese se llamaba Ginso he 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 I can leave of my home mmmm why not I approve drown shutters I approve ah ya va your middle tower is under attack your middle tower is under attack oh shit oh shit oh shit ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Go, go, go, go! ¡Vayan, vayan! El enemigo de la barrera ha caído. El enemigo de la barrera ha caído. El enemigo de la barrera ha caído. ¿Qué te da? ¡Oh! El enemigo de la barrera ha caído. Me dijo que él se comió la amistad y aparte viene y lo aplico. ¿Quién a quién crees que nos partió eso? Ya, hombre, carajo. Estamos jugando de joda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién les pidió? ¿Con quién? Ya. No tienes tu chance Porque si por mi puedo cantar esto mientras me auto-tumban tripe Porque subo la mano que no crean nadie Porque quien la sube la subo yo Para que un ser antiguo compadre nos veamos en el infierno La que me decían j*** Bro, a ver, nunca me dice que yo me esta choca, comete que y a mina A ver, ¿qué están escribiendo? ¿Sinmigo? ¿Sinmigo? ¡Nunca no te van a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 feats. No aceptas mi disculpa, óyeme pero no me toques. Soy un Don Quijote y mi te paso enoja de mi diario con el que se identifica con el que se identifica con mi espalda. ¿Un guadlo? Cabeza de pija. ¿Qué caer? Dale cabeza de pija. No acepto, no te roya, dulce con mi canto, arco, desato, infarto, sacan sos que me tienen caldo. No acepto, maitero, dedo, cuadro y la de ropa, san logro, algo mejor, mi vocabulario, estrafalario, suena a combinar un beat de capuro, con mis labios que dominan el diccionario. Y me pare de malhumorando, yo no llego calor, así que haga el favor de subirle dos al reproductor, póngame cara el culo, doblo el sello y aprieto un puño y vacílate estas canciones chapas al inventar mi orgullo. Yo escucho voces en mi cabeza todo el tiempo compitiendo entre ellas, afectando como me siento, me seducen, me excitan a hablar del mal, me incitan, me dicen que el diablo es lo que el mundo...